¿Todo bien, mamá? No lo creo, Irina. Es la cara de alguien que no tiene la conciencia tranquila. Si no tienes nada bueno que decir, papá, mejor no me hables. Niñas, ¿le quieren comunicar a su mamá que me encantaría hablar primores de su persona? Pero sus acciones me lo impiden. Definitivamente. La vejez te ha convertido en un ser insoportable. ¿No han notado que hace ruidos esta mes? Ay, bueno, ya, por favor. Me gustaría tener un desayuno tranquilo sin ustedes dos peleando. Buenos días, familia. Hermosa, familia. No sé qué tienen de buenos cuando hay que darles margaritas a los cerdos. Ay, abuelo, ya. Buenos días, Leonardo. ¿Pudiste averiguar acerca de la llamada? Hablé con la compañía de teléfonos, pero la llamada la hicieron de un teléfono público. ¿De qué llamada hablan? Anoche el tipo ese de la familia Gallardo llamó a tu mamá para amenazarla. ¿Cómo que te amenazaron, mamá? Si estuvieras aquí en la casa como una esposa decente con tu esposo, lo sabrías. Te recuerdo que solo soy tu esposa porque no has firmado los papeles del divorcio, Leonardo. Bueno, por favor, ya basta. Por favor. El verdadero problema ahora es la amenaza de la familia Gallardo. Quieren acabar con nosotros. Esto es acoso. Tenemos que avisarle a la policía. Mamá, ¿qué fue exactamente lo que te dijeron? Me dijeron que me cuidara porque voy a tener graves problemas. Están preparando algo en mi contra. Pues yo estoy con Irina. Hay que ir a denunciarlos, pero de inmediato. No vamos a acudir a la policía. Pero... Esta vez vamos a lidiar con esa familia a mi manera. A ver, Andrea, Irina, las espero en el despacho. Quiero hablar algunas cosas con ustedes. Buen día. Buen día, carnal. ¿Y? ¿Ya pensaste qué es lo que vamos a hacer para que Cayetana no nos corra del rancho del Junco? Porque si se llega a enterar que somos los hermanos de Alma, no solo nos corren, sino que presenta cargos. Tranquilo, yo me encargo de arreglarlo. Pero no toquemos más el tema. Samuel no vino a dormir. Debe estar en casa de la mujer esa. Llámalo. No quiero que lleguemos tarde. No quiero que lleguemos tarde. No quiero que lleguemos tarde. You've got new messages. First message. Levántate, canijo, a ver cómo le haces para no llegar tarde. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Ay, 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 ay. Es Flavio. Ya se me hizo tarde para el trabajo. ¿Hasta cuándo vas a seguir de obrero? Hasta que termine la obra. Mientras estés pegado a tus hermanos, ¿no vas a progresar en esta vida? Mira, ya quedé con ellos de estar en este proyecto. ¿Ok? No los voy a defraudar. Está bien, pero espera. Espera, espera. Toma. ¿Y esto qué es? Es para ti, ábrelo. A ver. ¿En serio? ¿Crees que me voy a poner esto después de que le diste el otro a Ulises Matamoros? No veo por qué lo tienes que tomar de esa manera, Samuel. Bueno, pues, ¿por qué no quiero andar por ahí marcado como ganado, sabes? Olvídalo, Pati. Pero nos vemos al otro. Buenas noches, ¿sí? Me voy. Bueno, ¿y entonces qué tal les fue con las hijas de Cayetana? ¿Qué onda? No sabes, tío. La pasamos súper, pero súper, ¿eh? Lo que pasa es que Andrea nos llevó a un lugar medio folclórico, la verdad, ¿o no? Pero nos la pasamos top, pero top, ¿o no? Bueno, no. En realidad hablo por Irina y por mí porque algunos no se la pasaron tan bien, ¿o no? Bueno, ¿y tú qué sabes? Cada quien se divierte a su manera. Sí, 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 sí. Cada quien brinca y salta a su manera, ¿eh? No te preocupes. Me parece muy bien que cultives tu amistad con ella, Horacio. Las hijas de Cayetana son lo mejor de la región. Espero que sigas el ejemplo de tu hermano Darío. Eres el mayor y deberías encontrar a alguien con quien casarte. Tía, qué detalle. Muchas gracias por preocuparte. Pero yo creo que eso va a pasar cuando encuentre a mi mujer ideal. No antes, ¿ok? Ya no tengo por qué pensarlo tanto. ¿Sabes, tía? Yo creo que sí tienes toda la razón. Las cosas con Andrea están marchando bastante bien, así es que es posible que pronto te dé una sorpresa. Me parece excelente que estén saliendo con los hermanos Luján. Son unos muchachos sumamente educados y de muy buena familia. De más está decirles que si alguna se enamora, tendrá toda mi aprobación para casarse. Mamá, a la hora de escoger un marido, lo importante es que a una le guste. Irina, en el caso tuyo, no basta con eso. Sabiéndolo de escocada que eres, ¿quién sabe qué se te ocurre traer a esta familia? Tienes toda la razón en preocuparte, mamá. Mejor te callas, Andrea. A ver, yo no las llamé para que peleen. Irina, aunque no lo creas, te tengo vigilada y no me gustó para nada la actitud de Flavio cuando te defendió el otro día. Así que mucho cuidado con andar coqueteando con los obreros, porque no lo pienso tolerar. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa si me enamoro de un hombre sin dinero? Bueno, si ese es el caso, tendrás que vivir con él fuera de esta casa. Sin coche, sin tarjetas de crédito y sin ver un solo centavo de tu herencia. Si así lo deseas, está muy bien. Pero te quedó bien clarito. ¿Qué pasa si me enamoro de un hombre sin dinero?